¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un paraíso lejano yo quiero vivir contigo Con el sueño de nuestras almas donde seamos muy felices En un paraíso lejano yo quiero vivir contigo Escucha chiquita escucha Con el sueño de nuestras almas donde seamos muy felices Quisiera estar a tu lado para siempre Y vivir felices Y tener muchos hijitos mi amor Y por donde están los corazones enamorados Así como en el luchito del galo ¡Muéve la cadera! ¡Muévelo! ¡Muéve la cintura! ¡Muévelo! ¡Muéve la cadera! ¡Muévelo! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Sin fronteras! ¿Para qué más? ¡Para que lo use chiquita! ¡Báinalo! ¡Sabor!